Música Estamos aquí en nuestra fábrica de Granadero Baigorria presentando la nueva línea de cosechadoras serie S. Cosechadoras más productivas, más económicas, inteligentes y sencillas. Aquí hoy podrán ver cuatro modelos, la S550 cosechadora clase 5 con draper de 30 pies, el modelo S660 con draper de 35 pies, S670 con draper de 40 pies y la S680 también con draper de 40 pies. Aprovechamos este lanzamiento para abrir las puertas de casa y mostrarle a nuestros clientes la fábrica de cosechadoras, la fábrica de tractores donde producimos seis modelos de 45 a 92 HP, nuestra fábrica de motores, el centro de entrenamiento recientemente inaugurado y nuestro depósito de repuesto. Depósito de repuesto con mayor cantidad de ítem de stock en toda la República Argentina. Quiero agradecerle a los más de 500 clientes que durante esta semana nos han acompañado en el lanzamiento de la nueva línea de cosechadoras serie S. Muchas gracias. Gracias.